Música Música Viernes del onceava semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo del 19 al 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No acumulen ustedes tesoros en la tierra Donde la polilla y el moho los destruyen Donde los ladrones perforan las paredes y se los roban Más bien acumulan tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el moho los destruyen Ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roben Porque donde está tu tesoro ahí también está tu corazón Tus ojos son la luz de tu cuerpo De manera que si tus ojos están sanos Todo tu cuerpo tendrá luz Pero si tus ojos están enfermos Todo su cuerpo tendrá oscuridad Y si lo que en ti debería ser luz No es más que oscuridad ¿Qué negro no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el sermón del monte Mateo recoge diversas enseñanzas de Jesús Este pasaje nos da dos grandes enseñanzas La primera sobre el riesgo de atesorar Lo cual desvía el corazón del hombre Y con mucha facilidad lo aparta de Dios Y la segunda sobre el uso de nuestros ojos Los cuales son la fuente de luz u oscuridad para el corazón Jesús sabe sobre la tendencia innata del hombre a acumular Pero nos dice donde debemos invertir nuestro dinero Nos aconseja como debemos hacerlo Colocar nuestro capital en el banco de Dios Donde no roban los ladrones y donde el dinero produce al máximo ¿Cuáles son esos tesoros imperecederos y que valen en el cielo? Toda obra de bien para gloria de Dios y a favor del prójimo Y todo aquello que favorece nuestra dignidad como persona El pecado es el que carcome todo esto Es la polilla, el muho que destruye el tesoro espiritual El maligno es el más interesado en robarnos los tesoros del cielo Los sabios de todas las religiones han aconsejado la moderación Jesús no aconseja desofocar el deseo Sino dirigirlo mejor Acumulen pues tesoros del cielo Después Jesús nos habla de la figura del ojo A nosotros nos pasa lo que el cuerpo Si nuestro ojo está sano Todo nuestro cuerpo se encuentra bien Para los judíos el ojo sano Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Equivale a la generosidad Y el ojo enfermo a la tacañería Por eso algunos proponen esta otra traducción La esplendidez da el valor a la persona Si eres esplendido toda tu persona vale En cambio si eres tacaño toda tu persona es miserable Y si por valer tienes solo miseria Que miseria tan grande Entonces no se trata de los ojos físicos sino los del alma La vista limpia emana de un alma inocente La vista enferma es el resultado de un alma que se ha dejado seducir por el mal Los que cuentan no son los valores que más brillan en este mundo Sino los que permanecen para siempre Nuestras buenas obras, nuestra fidelidad a Dios Lo que hacemos por amor a los demás Hoy somos testigos de la inversión de pornografía En todos los ámbitos de nuestra vida Pensemos en la última revista o página del internet Que leíamos El comercial de televisión Y ni que decir de películas que vemos Una serie de manera discreta Y otras abiertamente nos encontramos temas sexuales Quizá el más grave daño que ha hecho Es que nosotros lo consideramos normal Entre comillas Y no nos damos cuenta de que eso ha hecho Que la relación con el sexo opuesto Se vea empañada e incluso adulterada Ya no es fácil ver al hombre o la mujer tal como Dios los creó Tengamos pues mucho cuidado De lo que vemos y de lo que leemos Pues de ello puede depender la felicidad de nuestra vida Y principalmente para los casados De manera su misma vida familiar Tus ojos son la luz de tu alma No permitas que se oscurezcan ¿Está sano tu ojo o está enfermo? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones